¿Qué es la población urbana del mundo? La población urbana del mundo se ha ido generando una tendencia muy fuerte de urbanización en todo el planeta que nos ha llevado a que hoy en día alrededor del 60% de la población del mundo esté ubicada en las ciudades y con unas tasas de crecimiento muy rápidas en particular especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, los años 60 y 70 del siglo pasado en los países en desarrollo. Tenemos que decir también que esa gran afluencia de gente a las ciudades creó unos problemas de marginalidad y de riesgo para muchos de los habitantes nuevos que llegaban a las ciudades que ha dado origen a los famosos cinturones de miseria, los barrios subnormales y todo este tipo de desarrollos que escapan de lo que es la posibilidad de acción del Estado. En Colombia además del crecimiento poblacional que se dio en todo el mundo un incentivo adicional que fue el de escapar de la violencia durante tantos años que nos ha causado en el país. Y esa concentración de la población ha llevado también a que se generen unas grandes aglomeraciones urbanas, es decir, en los últimos 30 años, 25 años, la población del mundo concentrada en ciudades grandes ha aumentado en número de ciudades prácticamente en el 30%. Y se espera que para finales, mediados del siglo, hasta el año 2050, estamos llegando a tener prácticamente 2.500 millones de habitantes más en las ciudades. El reto entonces es crear ciudades sostenibles, pero es muy importante decir que una ciudad no puede ser sostenible si el territorio donde se asienta no es sostenible. Y eso implica naturalmente tener en cuenta que esas grandes concentraciones de población generan unos impactos ambientales sumamente fuertes, concentrados, ¿no es cierto?, sobre el agua, sobre el aire, sobre la biodiversidad, y que tenemos que entender el territorio como una unidad que tiene unas componentes urbanas y rurales interdependientes, en las cuales la relación urbana con el entorno es prácticamente una relación de dependencia. Nosotros en Colombia hemos adolecido de una visión regional para afrontar los temas de planificación territorial y de buscar la sostenibilidad del territorio. Nuestros POTS son unos instrumentos municipalizados y muy poco estables, además, ¿no es cierto?, y en este momento que se están formulando los nuevos POTS, bien vale la pena tener en cuenta la necesidad de ver el desarrollo municipal, el desarrollo urbano, el desarrollo territorial con una perspectiva regional, con el propósito de poder construir territorios sostenibles. La idea de toda esta tendencia en el mundo de buscar la sostenibilidad se basa en entender que hay una relación simbiótica entre el urbano y lo rural y que esa relación simbiótica tiene que ser respetuosa del medio ambiente, tiene que ser respetuosa de lo que son las obligaciones de las ciudades con respecto al territorio. Por ejemplo, miremos el caso aquí de Bogotá con la región del río Bogotá, aguas abajo de la ciudad y los altísimos grados de contaminación con que sale el agua que utilizamos en la ciudad, como si eso fuera una cuestión que no es de nuestra incumbencia. Resulta que nosotros tenemos que respetar el entorno en el que se ubica la ciudad si queremos que la ciudad sea sostenible. Si no logramos esa visión regional, esa visión integradora de lo urbano y de lo rural y teniendo en cuenta la interdependencia entre las dos y superando la visión estrictamente municipal va a ser muy difícil que logremos un territorio sostenible.